Bueno, vamos a ver con esto, vamos haciendo la cara, y va así así, con la curva, la curva así, y acá lo hacemos así, esto lo hacemos así, retiñamos, y después de eso lo hacemos así. Después de eso, le vamos haciendo así. Y aquí queda la cara de coni, 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 espero que le haya gustado, y chao, suscríose, este es como si la coni, cuatro, chao.